Hoy nos visita José Tiburcio Cerrizuela. José vino por un dolor muy inquietante sobre la columna cervical. Él refería mareos, palpitaciones, falta de aire, síntomas que lo preocuparon porque también pensaba que podía ser otra cosa y bueno asistió con nosotros a hacerse una resonancia magnética, ahí llegamos al diagnóstico y a partir de ahí empezamos con el tratamiento del ozono que nos está dando muy buenos resultados. Realmente yo venía preocupadísimo por este tema, ya hace rato que lo venía arrastrando, como dijo él, problema de respiración, todo eso y bueno era preocupante, entonces me hice los estudios primero, todo bien, de sangre, todo análisis eso y después hablando con él me dijo que me viniera, me vine, me hizo los estudios, me dio las cosas que tenía en la cervical, un poco en la columna también y bueno a partir de ahí empezamos a hacer el tratamiento con la columna y la verdad me cambió todo. Hoy por hoy ya puedo salir a correr, antes corrí un ratito, siempre corrí yo hasta que me agarró esto, después empecé a correr y ya hoy completo 4 kilómetros, antes hacía una vueltita de 2 kilómetros y tenía que parar, caminar mucho, se me complicaba y hoy te puedo decir que la verdad estoy bárbaro. El primer penal para el equipo argentino. Allí va José Figurcio de Rizuela. Rizuela, gol, 1-1, grita, se lamenta, venga, porque pudo haberlo sacado, pero fue gol, 1-1.